cómo están queridos amigos estoy muy contenta de traerles las novedades que trae el año 2022 el año 2022 es el año de los finales y los principios porque nuestro gran querido dios júpiter va a transitar el signo de pisis y principios de aries o sea vas a tener la posibilidad de cerrar todo lo que está abierto y empezar lo que quieras empezar vamos a ir signo por signo te parece arrancamos con aries el signo número uno que en este 2022 verdaderamente se sentirá el poder de ser número uno y de volver a alcanzar el lugar de dirección que le corresponde aries tiene la capacidad de tener amor alegría en el hogar va a tener mucho trabajo en su empresa va a poder hacer cosas independientes a lo que ya haga y además va a tener energía personal para dedicarse a hacer lo que le guste y lo que quiera de esa manera aries estará en el puesto número uno en este 2022 dando magia a todos los demás dirigiendo cualquier tipo de empresas y sobre todo en los meses de mayo a julio son los meses en los que se va a destacar en todos sentidos queridos tauro escuchaste finales y principios eso puede generarte cierta sensación de uy cómo voy a hacer con esto venís de años difíciles de años de haber atravesado momentos en los que si hubieras escuchado tu intuición quizás hubieras tomado otro camino hay algo que aprendiste hasta ahora es eso escuchar la intuición por eso este va a ser el año de la receptividad vas a ser como una especie de persona protectora junto a cualquier persona que se te junte que tenga que ver con tu familia que tenga que ver con el trabajo o que tenga que ver con algún lugar de estudios en el lugar donde vos estés vas a ser la persona espiritual especial capaz de recepcionar la energía y dar lo mejor al otro y tus consejos van a ser muy valorados queridos gemelos del zodíaco en este año de finales y principios vas a darle finales a esos y para esas situaciones de amor que no te han servido y vas a darle lugar a lo verdadero te vas a sentar en el trono del éxito afectivo con esta gran carta de la emperatriz esta carta me dice que puedes lograr fertilidad en todo lo que hagas que tu productividad tiene que ver con el amor que tenés alrededor si vos amas lo que haces realmente vas a lograr el éxito que tanto te mereces sí o sí acompañado es el punto clave para que en este 2022 te resulte mucho más fácil encontrar ese camino tan deseado del alma gemela siempre géminis busca el lugar del amor verdadero y este 2022 lo va a tener mis queridos cangrejos siempre cáncer es un signo muy sensible muy sentimental que se ocupa de que la familia esté en orden en este caso la familia va a ser tu gran empresa este 2022 va a ser para que armes una empresa de logros de beneficios y de productividad contrariamente a lo que habitualmente te sucede vas a lograr ser este gran emperador vas a dirigir cualquier tipo de situación familiar laboral profesional de la mejor manera quizás es el año en el que te tenés que poner de acuerdo con lo que quieres lograr a nivel económico porque vas a dar un salto muy importante lo vas a lograr y te vas a destacar y por supuesto todos los que te aman van a aplaudir tus logros felicitaciones queridos leones dominadores del zodíaco siempre saben hacia dónde ir y se han destacado a pesar de cualquier situación negativa que hemos vivido en estos años anteriores con ese brillo con esa autoestima bien arriba este 2022 van a ser los grandes maestros van a conectar mucho más con la espiritualidad la espiritualidad la espiritualidad no es simplemente tener fe y decir bueno dios se encarga no es saber que dios está dentro tuyo y esto es una cualidad muy leonina el leonino tiene esa capacidad de tener chispa siempre en cualquier momento y jamás apagarse en este 2022 lo vas a estar demostrando vas a dar clases de todo de lo que sepas saca tus títulos porque te van a llamar y te vas a sacar 10 puntos en todo mis queridos virgo seguramente estás esperando que te diga que te va a ir súper bien en el trabajo que toda tu organización valió la pena para que te vaya mucho mejor que el año pasado y seguramente esto se va a lograr porque tu practicidad acomodó todo para que funcione de buena manera y que hayas triunfado como corresponde en el 2021 el 2022 es el año de tu signo opuesto el signo de piscis entonces vas a tener que trabajar en equipo vas a tener que brindar todo por el amor y hablarte de amor cuando sos de virgo es como hablarte de algo desconocido fíjate esta carta la capacidad que tiene de encontrar ese alma gemela y sentirte con ese cupido en tu corazón acordate el amor está de tu lado quiero invitarte a que tengas mi horóscopo 2022 de piscis a aries el año de los finales y los principios en el que te cuento cómo creas tu magia semanalmente te doy consejos para que estés mucho mejor y además signo por signo de canato por de canato para que sostengas la suerte ojalá lo puedas tener